Realmente es un día muy importante para la escuela, para la educación y su conjunto. Queremos agradecer a toda la presencia del señor Intendente, de una persona que va a tener un día remoto como es el administrador. Cuando nosotros hablábamos y acordábamos que iba a haber una persona que iba a descargarse de las computadoras, bueno, está el señor acá presente. Así que todas las cuestiones le tengan que ver con preguntas. Ustedes van a poder participar con él. Él les va a explicar cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener. Eso lo hablamos permanentemente todos los días. Así que como cuidamos nuestro edificio, también tenemos que cuidar los recursos, que es un recurso por el que la mayoría de los docentes trabajan. Y es muy importante resaltar. La importancia que le da casi el 90 al 100% de nuestros docentes a esta planeta es fundamental. Bueno, ¿te le da bien su presentación? Hola, hoy día. Simplemente para saludarlo. Está presente la entrega de esta NEMU, que es el plan Conectaria Igualdad, que se da desde la Nación y va cubriendo todas las escuelas del país. Ya se han entregado casi 2 millones y medio de la NEMU. Si ustedes también vuelven a ser beneficiarios de esta mañana, 386. Así que esto es para ustedes como alumnos, para que lo aprovechen, que aprendan y puedan estudiar, que sean como administrador, que sean como parte técnica y todo el cuerpo docente. Así que la identidad es también el costo que tienen todas estas máquinas, el valor económico que se va a ir produciendo a todos los alumnos. Esto es muy importante, cosa que en otros momentos no se hacía con los alumnos o con las escuelas. Esto es para poder aprender, para que se pueda enseñar mejor y se pueda aprender mejor. Así que disfrútenlo. Esto realmente es un gran privilegio y es bueno que nuestra ciudad también se siga llegando todavía con todas las NEMU. Así que esto es para ustedes. Nada más. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es un placer. Gracias a las autoridades. Yo voy a estar a cargo de la administración de red de la NEMU, del servidor y de todo lo que es la conectividad de la red de Polán. Quiero decir unas palabras justamente porque a veces en la vida suceden cosas que nos quedan muy marcadas en la retina nuestra. La semana pasada o hace 20 días atrás llegaron a la educa de la Escuela Especial. Y en ese momento me parece muy parecido a este donde se ven muchas caras alegres y muchas ganas de recibir algo nuevo, algo con lo que van a trabajar que va a ser muy útil tanto para la educación de ustedes como un recurso más que se suman los recursos que ya tienen ustedes en la institución educativa como para también trabajar con sus familias. Así que, bueno, cuídenla, amenla, como dice un programa de televisión. Y es parte de ustedes. Si ustedes la cuidan para poder trabajar aquí en el Polán. Es una herramienta que les sirve para la educación, para trabajar juntamente con los docentes. Así que, bueno, vamos a pasar a la entrega del OE. Bueno, vamos a hacer entrega de una forma psicológica para que la abran y la muestre y después todos van a tener su miedo a los dos corpos. Muchas gracias. 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 Gracias.